Si yo digo boom, tú dices clap, boom, clap, boom, clap. Si yo digo boom, tú dices clap, boom, clap, boom, clap. Yo doy el tiempo. Vamos a echar un pi guapo de estos que revientas. Mi estilo que viene en el estilo vinilo sabe que siempre se concentra. Yo que sé chaval, no soy el jardín, pero vas de aquí la sangre. En mi parque a mí no me representa, soy de freestyle guapo. Si quieres te tiro un buen doble tempo. Cuando yo intento el concepto y yo vengo, sabes que mirar es anonimato. Pero a esos tolis mato porque yo soy broli chaco. Y ahora con tu boli chapo a todos los que hacen intentos. A todos los que hacen intentos. Yo vi un día rapear y miré al mar, también miré mi talento. Dije entonces qué hago, mi rap me define, eres de cine. Entonces que vayan pillando un asiento. Quiero querer un poco de flow, pero yo lo recomiendo. Yo entiendo que tengo un flow que es grotesco. Y muchos quieren venir, pero no puedes. Es comparar a la PlayStation contra la Xbox. Con la Xbox yo no soy presto, tampoco apesto. Soy rico, invicto en esto. Por eso chaval, yo solo te represento. Lo que entro me concentro cuando vengo y reviento. Yo que sé, chaval, yo no vengo a mitar al cano. Porque tengo un estilo copio en el folio, ¿sabes que? Mira que ganamos. Vengo aquí, chaval, para demostrarte que en el track el rap hace buena gente. Y sobre todo, hermanos, es lo que representamos. Aquí siempre los llevamos. ¿Eran dos? Da igual, soy hardcore y seguimos. Yo qué sé, yo no te liro de libros. No sé, tú toses, tú eres el rosé. Pero sabes que te doy parte de mi hip hop. Claro que sí, compadre. Claro que somos hermanos. También somos, pues, unos seres humanos. Reímos, lloramos, vivimos, amamos. Es decir, lo sacamos y lo disfrutamos. Así es como nos gusta. Si quien quiera venir a criticar, se frustra, se pira. Porque somos amigos en la tarima. Aunque vecino folla mucho con las tías. Con las tías, pero sabes dar la casma. No te importa, niga, sabes que solo soy un fantasma. Das calma, vas a dar. Este estilo canta el karma, el arma y mis armas cantan. Solo pongo estilo de esto que yo me saco. No eres un toyaco, estoy a gusto aquí con mi compa. No soy un macaco, vas contra mí. Pero sabes que yo soy un cepullo en el PRI. Si quiero comer vida, me lo tiro en el MC. Porque yo soy más bueno y por eso te tengo a ti. ¡Enorme, tío! ¡Para un minuto! ¡Vale! ¡Tengo con el dedo! ¡Gente! 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 ¡Ponte base! ¡Gente! No. ¡No, no! ¡No, no! ¡Todo igual! ¡Yo no me voy a tirar sangre, tío! ¡Todo igual! ¡Todo igual! ¡Pero! Yo sé. ¿En qué lo haces tu, el tronómetro? ¡Sí, no! No sé si… ¡Ah, sí! Así dos minutos tú le das y lo paras cuando llegas. Yo prefiero con el temporístico. Un poco más rápido, tío. ¡No estás aguapa! Pero bueno, tío. Me da igual, yo solo duermo entre los regazos Me da igual, primo, yo lastimo, te doy abrazos Lo que pasa es que nadie confiaba en mí Y ahora me dedico a acostumbrarme a los rechazos Me da igual, he vivido una vida Pero tengo un estilo en el vinilo No tiene cabida, fluyen con heridas que yo tapo ¿Has visto cómo machaco incluso a todos los tochacos? Eso es un buen flow, mi compa Yo destruyo en el compa Y dos más me adornan, son más Los que vienen a darme las normas Pero giro las tornas y a tus tontas doy más Son más las rimas que yo me puedo poner Por eso fluyo en los distruyos Eres capullo, quepame, ven a hacer Lo que yo hago me propago en el freestyle Por eso yo soy un mago y en el lago me tiré En el lago me tiré Pero la verdad a mí me da igual Mis éxitos los me tiré Porque me da igual Pero me hacen la cobra Esos modernos lagos, lagos, mina, les sobra Viene, viene el amador Rivas Pero yo soy el cabrón, el más hardcore Con todas las pique, va, pero estoy en Rivas Mira cómo lo fluyo en la tarima ¿Y si a dónde vas? Al media mar Al media mar Eso es el amador Rivas Yo soy aclamado, vas cagado cuando me tienes encima La cagado no estoy cagado Adormilado en la tarima En el tatami, el casquital, salami, está encima Esta de las letras, ¿te respetan? Yo creo que no chaval, tú solo miras a las letras Hay por dentro un corazón y un hardcore que se ya muestra Pero tú solo demuestras que tu mente es inepta Mi mente no es inepta Pero yo sigo aquí No es discontinua Yo sigo en mi línea recta Todo el mirando Pero, ¿sabes? Yo soy un buen chaval Y el instrumental Todos montamos la fiesta Así me da igual Se empaña Soy más típico que en España La fiesta Todos lo quieren hacer igual Pero no pueden, chavales Dear en el cráneo con mi ballesta Con su ballesta Las ratas que se cantan Tu estilo se alborota Trota cuando Bici canta Mi estilo lanza la pelota Y a la rata le levanta Quien se vaya, Morata Que la mano levanta Yo me voy a hacer la pelota Y a la rata le levanta Por esta mierda El estilo sabes que te pega Que despega de megas Sabes que se le va Se le va el fulepa Tus megas te quedan Así que yo lo pongo en el freestyle No pueden hacerlo, primo Yo lo insulto con el gay Lo que pasa es que les dejo en falda ¿Sabes por qué no van a Arganda? Porque es del rey Así que yo lo pongo en el freestyle Lo que pasa es que te lo pongo en inglés Lo que pasa es que te lo pongo en inglés I am the motherfucking best What do you have said? No pasa mal, soy el último Es igual Esta es la birra Es la instrumental Por eso gente de Lilla Pero yo nunca me cago Somos los reyes magos ¿Dónde coño está mi birra? Yo solo lo digo ¿Sabes por qué no? Es solo ver por No de todo De tono Que cojo todo Y si lo despojo ¿Ves? Cojo Se robo Todo lo que quiera Sabes no soy el gnomo ¿Ves todo? ¡Vamos! Chavales, el campeón, el campeón de la primera edición de Moon Club Rivas es... ¡Bestino! ¡Y ruido para Messi, chavales! ¡Metis! 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 ¡No me acepte el culo! Este es el respeto que se tiene Moon Club Rivas